Te quiero hoy, mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes La pena que hay en mí Te adoro hoy, mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Mi amor sentimental Página blanca fue mi corazón Donde escribimos una página de amor Donde fue dulce bien Dulce alivio para mi dolor El cual nunca podrá olvidar Mi corazón Donde escribimos una página de amor Me dijiste te quiero yo a ti, porque te alejas y te vas de mí. Ven, 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 dulce bien, ven a darme los besos de amor, que sin ellos no puede vivir mi corazón. Te quiero hoy, mi linda muñequita, yo sé que tú comprendes mi amor sentimental. Mi amor sentimental, mi amor sentimental.